Queridas madrinas y padrinos, yo rezo por ti. Contamos actualmente con 620 alumnos, 33 profesores en los tres niveles. También en la parte extracurricular tenemos el taller de estructuras, la banda de músicos, una capilla donde pueden hacer sus ofrecimientos al señor cada día o cuando ellos gusten, la sala de vídeo y la sala de cómputo. Los alumnos de quinto de secundaria que próximamente ya van a salir a la universidad tienen muchas expectativas, quieren ser ingenieros, administradores y creo que si ustedes siguen colaborando, estos niños pueden ayudar a que esta sociedad del Perú y de otros muchos países sea mejor. En el DILASCALIO trabajamos para proveer un ambiente sano y seguro a los niños. Cuando sea grande, quiero ser doctora, con tu ayuda lo lograré. Gracias a los ayudas de los padrinos y de las madrinas que colaboran en este programa de apadinamiento, los niños pueden recibir una educación de calidad, una alimentación balanceada y también salud gratuita. Con 35 dólares al mes, poco más de un dólar diario, tú puedes cambiar la vida de un niño. Muchas gracias por su ayuda y no dejen de colaborar. Mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tu manos. Mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Más que te pueden ayudar. Mi futuro está en tus manos. Gracias.